Isla Mujeres, becha, tierrita mexicana Misterioso puntito que primero alumbra el sol Primoroso granito de arena porcelana Confundido en las aguas de Nítido Arrebol Isla Mujeres, becha, tierrita mexicana Misterioso puntito que primero alumbra el sol Primoroso granito de arena porcelana Confundido en las aguas de Nítido Arrebol A ti quiero cantarte mi canción que engalana Y como un día murmullo de tu bosque es el mar Y sentirme feliz otra bella mañana Cuando el sol aparezca y te vuelva a alumbrar Y sentirme feliz otra bella mañana Cuando el sol aparezca y te vuelva a alumbrar Isla Mujeres, linda princesa del Caribe Tu brisa perfumada emperucará en mi voz Para dar al paisaje pintoresco que exhibe Tu natural belleza construida por Dios Y sentirme feliz otra bella mañana Cuando el sol aparezca y te vuelva a alumbrar Y sentirme feliz otra bella mañana Cuando el sol aparezca y te vuelva a alumbrar Gracias Fuerte el aplauso amiguitos La presencia de Aldair este tema de Isla